Pues estamos en el Instituto de Filológicas de la UNAM, muy orgullosos y muy contentos del desarrollo de la cátedra Rubén Bonifaz Nuño, que hoy finaliza y tenemos dos personalidades universitarias de primera línea, como son Ángel Esteban y Carmen Alemán. También agradecemos profundamente desde la UNAM a mi gran amigo Luis García Montero, apoyado en todo desde el Instituto Cervantes y a la Universidad de Granada, muy especialmente al entusiasmo de Ángel Esteban. Yo quisiera que de alguna manera Luis García Montero cerrara las jornadas y le voy a dar la palabra. Gracias Marco Antonio. La verdad es que para mí, como lector del poeta, como amigo de México y como director del Instituto Cervantes, es una suerte poder colaborar con la cátedra Bonifaz Nuño para celebrar estas jornadas. Y es una suerte poder participar de unos proyectos que con tanta seriedad se realizan desde la cátedra, gracias a Lilian, desde el Instituto de Filológicas y desde la UNAM, que es para los trabajos del Instituto Cervantes un referente imprescindible. Vamos siempre de la mano en todos los proyectos culturales y académicos que tienen que ver con el español. Y hemos hecho un triángulo por el acuerdo que desde allá, desde México y desde el Instituto Cervantes, hemos firmado con la Universidad de Granada. Y yo quiero agradecerle al Catedrático de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Granada, Ángel Esteban, pues no solo su participación esta tarde, sino todas las labores de participante y director desde la parte española del proyecto. Como además siempre que se tiende en redes, pues el extenderse es importante y es una buena ambición, pues una alegría contar para esta última sesión de los encuentros con Carmen Alemani, es decir, con la Universidad de Granada, es decir, con uno de los puntos de referencia fundamentales en la finología española, por lo que se refiere a la literatura latinoamericana. A la española también, porque los lectores de Miguel Hernández le debemos mucho a Carmen, pero a la literatura latinoamericana, que es lo que hoy nos interesa también. De manera que yo quisiera dar las gracias y hacer esta celebración y el reconocimiento del trabajo realizado como una ilusión de futuro. Me encantaría, Marco Antonio, que el año que viene, que se celebra el centenario de Bonifaz, pues podamos volver a plantear a lo largo del mes de mayo las conferencias, los diálogos conjuntos, pero al mismo tiempo dar un paso a más y a ver si podemos convocar una cita en doble en Ciudad de México y en el Instituto Cervantes de Madrid para celebrar de manera presencial el centenario. Sería una ilusión y una alegría para el Instituto Cervantes. De manera que me gusta convertir el trabajo realizado en una promesa de futuro, en una ilusión de futuro. Y dicho esto, pues le paso la palabra a Ángel Esteban para que dirija la sesión de esta tarde y presente a nuestra invitada, a nuestra amiga Carmen Alemania. Solo un punto que hay que aclarar, Luisito. Bueno, no solo eres un lector de Bonifaz Duño, sino tú hiciste el prólogo de las obras completas. Así es. Pues muchas gracias. Quiero agradecer al profesor, director Cervantes y poeta, Luis García Montero, por habernos acogido. Quiero agradecer tanto a la UNAM, a la que también quiero agradecer el instituto, la cátedra, pues todo lo que ha sido tanto el año pasado como este para celebrar estas jornadas. Y en las que también la Universidad de Granada ha colaborado. Y quiero dar las gracias especialmente porque son la UNAM y el Instituto Cervantes quienes eligieron a la Universidad de Granada para proponernos participar. Es decir, que ahí sí que el agradecimiento tiene que ser sobre todo desde nuestra parte, desde nuestra parte de la Universidad de Granada. Y sin más, voy a presentar primero al profesor Carmen Alemani, que hablará durante unos minutos. Después yo también hablaré de otro tema y finalmente pues haremos una especie de diálogo como ha sido corriente en estas jornadas de este mes de mayo. Carmen Alemani, ya lo ha comentado de alguna forma Luis García Montero, es catedrática de literatura española en la Universidad de Alicante. Y es cierto que la Universidad de Alicante es una de las más importantes, si no la más importante, para la expansión del latinoamericanismo, por lo que se refiere a la literatura en España, en la península. Todo lo que han hecho los profesores, la gran cantidad de profesores que hay de literatura española y también de literatura española, pues significa que ellos han abierto un camino para este tipo de estudios en la península. Y eso es de agradecer. Ella fue directora del máster de estudios latinoamericanos o estudios literarios de la universidad y luego también durante 12 años fue directora del Centro de Estudios Ciberamericanos Mario Benedetti, quizá una de las instituciones que más han hecho por difundir la literatura latinoamericana en la península. Es la directora de la revista América sin nombre y de la colección de ensayos cuadernos de América sin nombre. Entre sus muchísimas obras, porque tiene una gran cantidad de libros y artículos publicados, hay que destacar, por ejemplo, la novelística de Carlos Martín Gaite, la proyección crítica, que es del año 1990, también poética colonial hispanoamericana, 1997, la polémica del meridión intelectual de Hispanoamérica, luego también un libro muy interesante sobre Mario Benedetti, 1999, y ya más adelante, residencia en la poesía, poetas latinoamericanos del siglo XX. Un libro sobre la narrativa de la literatura de América Latina, después un libro que se ha hecho muy, muy, muy famoso y sobre todo ahora que se está celebrando tanto con el aniversario de Miguel Hernández, titulado Miguel Hernández, el desafío de la escritura, el proceso de creación de la poesía hernandiana. Yo no sé cuántas conferencias le he visto dar durante este año y año anterior sobre Miguel Hernández en multitud de sitios, porque ella es una de las máximas especialistas que tenemos en España sobre la figura, a nivel mundial, sobre la figura del poeta español. Luego también, aparte de estos libros, ha sido antóloga y editora de obras, por supuesto, de Miguel Hernández, especialmente la edición de la obra completa, y también ha editado la poesía de Jaime Sabines, y la poesía completa de José María Heredia. Aparte de eso, ha editado volúmenes de libros, unos diez volúmenes de libros y varios monográficos de revistas. Como se ve, su especialidad es tanto literatura española como literatura latinoamericana, que eso no es tan común en la península que un académico se dedique tanto a una literatura como a la otra. Yo creo que eso es importante, ver el aspecto trasatlántico de la literatura escrita en lengua española, y yo creo que este instituto es consciente de que eso tiene que ser así, que debe ser así, y ella encarna perfectamente esta manera de entender la lengua española y su cultura. Entonces, ahora va a incidir un aspecto relacionado con la obra de Rubén Bonifaz Núñez, y se va a centrar en el antiimperialismo, a través de sus escritos, y también, evidentemente, de las figuras histéricas que él trata. Sin más, cedo la palabra a Carmen Alemani, bienvenida a esta actividad. Muchísimas gracias, Ángel, por tus palabras, a Luis, queridísimo Luis, a Marco Antonio Campos, a Lilian Álvarez, y a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro y poder hablar de este excelente poeta de Rubén Bonifaz Núñez. Y me entusiasma especialmente este encuentro entre el Instituto Cervantes, Universidades Españolas, Universidades de México, que yo considero mi segunda patria. De manera que muchísimas gracias por la invitación. Y, como bien ha dicho Ángel, voy a hablar de ese aspecto dentro de la obra de Rubén Bonifaz Núñez, que es, como sabemos, sumamente amplia y abarcadora. Quiero centrarme en esa faceta y, dentro de ella, la mención de sus poemas en el momento en que Cortés llegó a México y aquella que fue la noche de la blasfemia. Para seguir un orden, me referiré, en primer lugar, a esa presencia del conquistador en la poesía mexicana a mediados del siglo XX y cómo esa visión anticolonialista, a través de una poesía de tono épico, fue seguida por varios de los poetas más destacados de América Latina en aquellos años, en los 60. Después me centraré en algunas opiniones del autor sobre esta temática para pasar, finalmente, a esos poemas que son representativos, o muy representativos, del ultraje que supuso la conquista. Como se sabe, a más de 500 años de la conquista de México, la presencia de Hernán Cortés en la poesía mexicana es más bien escasa. Sin embargo, existen muestras relevantes que evidencian el interés que este personaje suscitó y sigue suscitando. Poetas señeros de la segunda mitad del siglo pasado, como lo fueron Rubén Bonifaz Núñez, José Emilio Pacheco y también Homero Aritgis, acuden a la figura del conquistador en un afán de reconstruir desde nuevas perspectivas la historia del conquistador. La sombra de Hernán Cortés sigue siendo alargada, a pesar de la moderada presencia de la figura del conquistador español en la poesía mexicana a lo largo del siglo XX y las dos décadas que llevamos del siglo XXI. A diferencia de otros géneros en los que el personaje sí ha tenido cierta continuidad, como por ejemplo en la narrativa o en el teatro. Su nombre sigue siendo símbolo de violencia y su elipsis en lo que concierne a lo poético es evidente. No se le nombra, no se le invoca para no desatar más odio o dolor, convirtiéndose en una figura casi espectral. En cualquier caso, cuando los poetas lo invocan, revelan un mundo que ya no existe. Los restos de la historia oficial se fusionan con la imaginación del versificador y es fundamentalmente a través de ésta que se reconstruye el discurso, un discurso que necesariamente se mueve en estereotipos. Fue en la década de los 60 y a comienzos de los años 70 cuando dos poetas señeros, como hemos dicho, encauzan parte de su poética para refrendar los hechos históricos ocurridos en los primeros años de la conquista. Tanto Rubén Bonifaz Nuño como José Emilio Pacheco entran en esta dinámica que se une a la que están ofreciendo otros poetas en el continente americano. Estamos ante un tiempo de fuerte emergencia social y política, un referente, por supuesto, ineludible, es la Revolución Cubana que comienza en 1959 y de una clara conciencia latinoamericanista e identitaria en la que a la vez escritores intelectuales rescatan aquellos iconos nacionales que sirven a sí mismo para configurar un mapa que permita la asunción de lo latinoamericano. La literatura se erige como un discurso mediante el cual se pueden construir las narraciones de identidad, pero también de formación y de testimonio. Se hacen eco estos escritores de la idea de encuentro de culturas con el fin de reelaborar el choque de miradas y preponderar la visión del otro. En este contexto, el verso se constituye como un arma subversiva para la recuperación crítica y la reinterpretación del pasado. Una poesía de corte histórico que oscila entre el realismo comprometido, dominante a mediados de los años 50, y que se prolonga con el compromiso de los poetas coloquiales de los 60 y parte de los 70. Creo que el pistoletazo de salida lo dio el chileno Pablo Neruda con El canto general, publicado en 1950, en el que se desarrolla una poética que cuestiona la visión colonizadora occidental. Se reestructura el poema épico como género y ahora las simbologías y las metaforizaciones sirven para enfatizar la esencia del americano. Amén de las voces de los vencidos. Desde México será crucial la publicación de Águila o sol en 1951 de Octavio Paz. Por su parte, un discípulo directo de Neruda, el ecuatoriano Jorge Enrique Adum, continuará esa trayectoria con los cuadernos de la Tierra, compuesto por cuatro poemarios, publicados a lo largo de casi una década. El primero de estos cuadernos de la Tierra lo publicó en el año 1952 y el último en el año 61, con el fin de poetizar la historia colectiva de su país, como también lo hizo su compatriota César Dávila Andrade. En esta misma andadura estarán el peruano Antonio Cisneros con su libro Comentarios reales del año 1964 y el nicaragüense Ernesto Cardenal se sumará a esta cadena de reivindicación y de reescritura de lo latinoamericano en el Estrecho Dudoso que se publica en el año 67. Y en esta misma tesitura está el venezolano Juan Lescano. Desde lo poético, se mantiene la idea de que para construir una identidad fuerte y duradera, hay que denunciar sin paliativos lo que desde la crónica oficial se edulcoró. Estos poetas se ven en la necesidad de evidenciar lo ocurrido en los siglos pasados que la conquista española supuso una fractura de la historia, la sustitución de unas lenguas por otra, de unas religiones por otra, del traslado de una forma de vivir y de pensar a otra. Por tanto, reescribir la historia era una necesidad para configurar la verdadera identidad sin la cual inevitablemente se caía en una desmemoria abocada a repetir los errores. Estamos pues ante poemarios y composiciones que tratan de acercarse de una manera comprensiva, a la vez que subversiva, a la llamada visión de los vencidos con el que titulara Miguel León Portilla uno de sus más afamados libros cuya primera edición data de 1959. fecha que enfatiza más la idea de que aquellos años fueron cruciales para rescatar y alcanzar otras visiones de lo americano. Conocida es la actitud antiimperialista y descolonizadora de Rubén Bonifaz Nuño. En no pocas ocasiones se refirió a aquel episodio reflejado en la tercera carta de relación dirigida a Carlos V que data de 1522 cuando Cortés dijo quiero hablar con uno de sus grandes señores y como decía Nuño uno de los nuestros responde pues hablar puedes hablar con quien quieras todos somos grandes señores. y como añadiera en su texto la descolonización de México decía lo siguiente que a eso tienda nuestra educación que eso nos diga en los libros de texto que se nos enseñe que nuestra visión del mundo no ha de ser la visión de los vencidos sino la visión de los grandes señores. a lo que se suma lo que destacó en una entrevista que le hiciera Marco Antonio Campos y que se publicó en la jornada semanal y decía Bonifaz Nuño por eso he buscado que mis trabajos se introduzcan en las escuelas y en las casas que los niños antes de oír las grandezas de Inglaterra y de España aprendan a conocer nuestra grandeza antigua y la vuelvan presente eso lo decía en el año 2000 otro momento reivindicativo fue cuando en 1990 se quiso erigir un monumento dedicado al conquistador la respuesta de nuestro poeta fue contundente asimismo relevante es su esfuerzo por descolonizar a México mediante el análisis de las imágenes prehispánica como fuente primaria tal como podemos comprobar en imagen de Tlaloc hipótesis iconográfica y textual que publicara como se sabe en 1986 y en cuyas páginas habría el debate en torno al monumento conocido como Coatilcue al presentar este libro dijo una serie de palabras que me parecen bastante elocuente sobre el tema que estamos reflexionando dijo lo siguiente dos necesidades crearon en mí la obligación de escribir este libro por una parte la de llegar a comprender la imagen plástica fundamental nacida del espíritu y las manos de los pueblos que habitaron México en los tiempos anteriores a su sometimiento por la barbarie española hablo naturalmente de la imagen con falda de serpientes la mal llamada Coatilcue sin duda la obra máxima de la escultura mundial por otra establecer que los pobladores antiguos de nuestro suelo no eran los idiotas que parecen suponer los que se especializan en estudiarlos esto es que no eran aquellos rudimentarios veneradores de la fertilidad de la tierra del dios de la lluvia propiciadoras de sus cosechas agrícolas una y otras necesidades consideradas como asuntos de investigación se unieron en mí y constituyeron un solo asunto si entramos en harinas poéticas no cabe duda de que la obra crucial para nuestros intereses es Fuego de Pobres publicada en 1961 y que fue incluida posteriormente en De otro lo mismo el poemario contiene al menos cuatro composiciones en las que de manera indirecta resurge la imagen de Hernán Cortés la elipsis de la que hablábamos se vuelve aquí sustancial por la acción del conquistador se produjeron los hechos conocidos y es el momento de ofrecer como aquí lo hace el poeta la visión del otro nos referimos a los siguientes poemas a como rumor de como rumor de muchedumbre el poema 10 noche mortal y combatiente niebla poema 19 fue el penacho del grito fue la hoja poema 32 y hervor de calles desembocadura poema 33 en el poema 10 y en el 33 refleja la ciudad en los momentos de la toma por parte del conquistador cortés en el primero de ellos como rumor de muchedumbre la voz del sujeto poético se traslada al pasado para rememorar en la primera estrofa el hecho que acabamos de referenciar que dice así como rumor de muchedumbre o ruido de torrentes huyendo se construye sobre el silencio del durmiente el silencio de afuera el que levantan los dispuestos es cerco los que miran despertando sus armas en tu contra el poeta se convierte en portavoz de la ciudad ultrajada que él por encima de todo quiere preservar contra la insidia y así rememora aquel pasado que rechaza para el tiempo presente no para ti los perros de la furia ni los enrojecidos humeantes jinetes al asalto no la puerta rajada ni el relámpago de la espalda en la alcoba ni el temblor de las sábanas terribles bajo la violación ni los gemidos para terminar esta composición del modo que sigue aquí velo aquí estoy aquí me aguanto mi corazón clavado a la mirada mía y a mis pasos y al grito de mi boca y a mi oreja en fervor de calles desembocadura volverá sobre la misma temática de la ciudad de México acuciada por la masacre aunque en realidad y muy de acuerdo con aquella época de pensamiento utópico se dirige a un tú solidario para que no se vuelva a recaer en la dominación en una nueva colonización de ahí esos versos que dan comienzo al poema hervor de calles desembocadura de pábulos ardiendo en la caldera sediciosa del misero las referencias a los gritos al humo a los abatidos dan paso a versos en los que se solidariza con los pobres los vecinos los inválidos los desterrados los hambrientos nace la gloria para ti mi hermano mi muy reverenciado mi sin dicha mi desgraciado pobre mi vecino mi como yo despierto mira el sin tregua el desterrado con injusticia y el que canta mi hermano de tu hermano y el hambriento y la sed que aumentó de puerta en puerta y vienen con nosotros el inválido el muerto a solas y el sin nada y también como dice en este poema las mujeres para siempre olvidadas con el fin de augurar una nueva época en la que el profeta en su tierra de innumerables bocas coronado resuena y las banderas gimen y las ondas volando y empedradas y los ejércitos inmóviles con la resurrección y las trompetas de los finales pájaros terrestres en el poema 19 noche mortal y combatiente niebla se vuelve a rememorar aquella noche de la ignominia noche en la que el guerrero tendrá una muerte de lujo nos dice Bonifaz Nuño y sombra y ceniza cubren su cabeza si al lector le surge alguna duda de que a qué momento histórico se está refiriendo el sujeto poético lo deja zanjado con estos versos que cierran la composición hasta la grieta horizontal del alba y la cadera rota y el bautismo en la misma tonalidad se expresa Rubén Bonifaz Nuño en la composición 32 cuyos versos inaugurales se refieren al momento del combate y el sujeto poético así se interroga ¿fue el penacho del grito? ¿fue la hoja cabelluda del grito? ¿fue el ahogo? sin embargo será un giro notable en el poema una vuelta en la que el gozo parece sustituir el fragor brutal de la batalla para redondear la composición con vocablos que inspiran claras referencias positivas como la luz ecuestre del lagarto en la roca de espuma como el vientre del fuego original como naciendo la figura de Cortés sobrevuela la composición la elipsis es la referencia y sus versos se instalan una y otra vez en la noche de la vergüenza a su vez la voz poética juega con el pasado y el presente en un afán de que la historia no vuelva a repetirse pero sobre todo resaltar la infamia que significó aquel momento histórico y ya para ir cerrando el mismo Bonifaz Nuño poco antes de la publicación de Fuego de Pobres escribió en 1958 una extensa composición titulada Canto llano a Simón Bolívar que fue incluida en el libro también de otro modo lo mismo de 1979 si sacamos a colación este texto es porque en él Nuño rememora la historia y la voz del porvenir en la figura de Simón Bolívar en un afán de panhispanismo desde el pensamiento martiano México se integra en aquellas naciones que configurarán una América Latina hermana fuerte y poderosa muy al son de los discursos intelectuales de la época de ahí el final del texto de este largo poema aquí estamos esperando la noche naciones hombres mujeres y tú México patria mi patria muchas gracias muchas gracias Carmen por por tu magnífica charla sobre el poeta Rubén Bonifaz Nuño y esta es acerca del antiimperialismo anticolonialismo y la figura la figura de Cortés a mí se me ocurren muchísimas cosas luego tenemos tiempo de comentar algunas de ellas pero hay tres detallitos que me han parecido muy interesantes el hecho de que no se le nombre yo estaba recordando a Bernal de Castillo primero que sería sus contemporáneos no mexicanos evidentemente los españoles ya no lo nombraban cuando escribían lo mismo que estaba escribiendo él también me ha hecho me interesaba mucho cuando se habla de Coatricu yo me estaba acordando de Ana Castillo la poeta chicana que tiene ese poema tan interesante del legado el legado de Coatricu donde habla de todo esto en clave feminista en clave femenina y refiriéndose a la maternidad y todo esto me ha llamado mucho la atención me ha llamado mucho la atención lo tengo fresco hace poco ese poema y estaba muy bien como para para compararlo y luego otra cosa que me venía a la cabeza así de repente es que en otras de las charlas que hemos tenido hasta ahora tanto el año pasado como este cuando los ponentes hablaban o se les preguntaba cuál era el libro que más les gustaba la mayoría o muchos contestan que en fuego de pobres y me parece que los los versos que has leído de ese de ese libro ya son suficientes como para razonar que es verdad que es un que es un es un gran libro que todos los poemas son poemas que en cuanto se escuchan se recibe algo muy especial si es un libro para mí es un libro grandioso es impresionante el que más le gustaba Bonifaz también entonces coincidimos bueno pero bueno yo la verdad que lo que me he preparado aquí es algo que es totalmente distinto yo soy buenísimo porque eso quiere decir que el poeta es gran poeta entre otras cosas no solo porque escribía muy bien sino porque escribía cosas muy diferentes y yo me voy hacia el principio me voy hacia la muerte del ángel porque también es una obra que como es la primera y es una obra que estoy a poco madura la escriben prácticamente siendo adolescente siendo estudiante y cuando está empapándose de muchísimas lecturas y pues quizás es una obra que no se ha tenido tan en cuenta en la medida en que ese camino que por ejemplo en imágenes comienza a vislumbrarse como algo más propio de él y que después ya en los domedios y los días parece que ya ha cogido su que ya ha agarrado su personalidad pues hace que la muerte del ángel no se tenga tan en cuenta y a mí me ha parecido para estos pocos minutos que voy a hablar pues hacer una semblanza precisamente de la simbología del ángel en la muerte del ángel porque según dice ya Luis García Montejo en el prólogo a las obras completas habla el comienzo de esa poesía de él como el inicio de un diálogo con los presentimientos de la tristeza sin fin de los vacíos y va a haber siempre a partir de aquí como una especie de dilema entre lo lleno y lo vacío en la vida y la muerte el gozo y el dolor estos contrarios que muchas veces también se van a querer compensar o unir de alguna forma que es bueno todo esto está aquí y todo esto va a estar presente luego en su en su en su literatura y este este pequeño libro de sonetos que están buscando de alguna manera separarse del soneto clásico pero que no consiguen todavía tener esa originalidad que va a tener en sus poemas posteriores me parece muy interesante porque porque la muerte es un proceso yo diría que hasta positivo y la figura angélica es mensajera y símbolo del mismo bien buscado que es la poesía es decir que aquí comienza el concepto o aquí comienzan los textos metapoéticos o la incursión de la metapoética en la poesía de Rubén Monifaz Muñoz y yo quisiera ver un poquito antes de ver dos o tres sonetos de este para poner algún ejemplo pues me gustaría ver algunos de los antecedentes siempre se ha hablado de Riff que evidentemente las elegías de Duino con ese ángel que es terrible como el que decía el ángel de las elegías es ese ser que reconoce en lo invisible un grado superior de la realidad por eso es terrible para nosotros aún suspendidos en lo visible del que somos amantes y transformadores es decir tenemos los hombres somos humanas tenemos tanta tanta ansia de belleza de perfección y de infinitud que cuando se nos presenta el ángel que está ahí que está ahí arriba y que eso lo toca y que además nos lo puede de alguna manera transmitir o por lo menos dejar traslucir para el hombre significa algo terrible de hecho en las elegías de Duino en la primera por ejemplo dice quien si yo gritase me oiría desde los coros de los ángeles y aun suponiendo que alguno de ellos me acogiera de pronto en su corazón yo desaparecería ante su existencia más poderosa porque lo bello no es sino el comienzo de lo terrible ese que todavía podemos soportar y así y luego termina diciendo todo ángel es terrible esto en la segunda elegía vuelve a aparecer otra vez todo ángel es terrible comienza diciendo vuelvo a repetir lo que decía en la elegía anterior y sin embargo hay los invoco a ustedes casi mortíferos pájaros del alma ser quienes son ustedes los días de Tobías donde quedaron importante porque luego Tobías va a ser un personaje al que también se refiere a Rubén los días de Tobías donde quedaron cuando uno de los más variantes apareció en el umbral sencillo de la casa un poco disfrazado para el viaje llano tremendo muchacho para el muchacho que se asumó curioso si ahora avanzara el arcángel el peligroso desde atrás de las estrellas un solo paso que bajara y se acercara el propio corazón batiendo alto nos mataría siempre está en la reflexión en estas elegías siempre está esta reflexión del problema que significa que el ángel que el ángel nos muestre a los humanos que existe algo sublime y que nosotros no podamos acceder a ello por eso es terrible ahora bien también es el ángel protector esto será muy interesante para Rubén dice por ejemplo en otro momento Rilke tú eres el ave cuyas alas vi al despertar llamando en plena noche solo con mi braceo pues tu nombre es un abismo de mil noches de hondo y luego también en un momento dado es muy interesante porque va a ser yo creo que será importante para Rubén porque en un momento dado el ángel intercambia sus funciones con el hombre y entonces ahí será ese contacto o esa posibilidad de conjunto positorum entre lo espiritual y lo que tiene a la belleza superior absoluta y lo que es humano carnal y que tiene algo espiritual pero que no puede llegar dice no he soltado a mi ángel mucho tiempo y se me ha vuelto pobre entre los brazos se hizo pequeño y yo me hacía grande de repente yo fui la compasión y él solamente un ruego tembloroso como aquí se cambian los papeles entonces eso le da la capacidad al hombre de estar más cerca de él y por tanto quizá acercarse a eso que ellos pueden tener que los hombres no tienen bueno dejo a Rilke y voy con Alberti Alberti como sabemos esto lo explicó hoy Jorge Mendoza Romero Alberti fue uno de esos autores que tanto Octavio Paz como Rubén Bonifaz Nuño en los primeros años 40 supieron de él y se empaparon de su obra y cada uno por caminos distintos lo utilizaron para su propio provecho poético y en el caso en el caso de Rubén claramente para escribir para tratar de escribir gracias a lo que le podía enseñar Alberti sonetos diferentes a los de Góngora a los de Quevedo o a los de Lope que fueran más contemporáneos pero bueno aparte de esas obras más pegadas a los años 40 de Alberti y que tienen un contenido muy social muy claro hay que remitirse a los años finales de los 20 que también leería Rubén estos poemas sobre los ángeles sobre los ángeles hay un muestrado de ángeles muy diferente no están los tontos los falsos los misteriosos los mudos pero me interesan sobre todo los ángeles muertos claro fijaros la muerte del ángel y los ángeles muertos tiene un poema brillantísimo magnífico emocionante Alberti sobre los ángeles muertos estos que el poeta o sacriado es poética ha visto y ha tocado otra vez esa conexión entre lo que está más allá y lo que está más acá y que puede y que puede hacer coincidir esos dos mundos dice los avistos ha tocado y anima al lector a buscarlos en los lugares más recónditos debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro claro es evidente que aunque ese libro tiene un contenido social o humano muy claro que luego quizás en Bonifaz Duño tendrá un contenido más simbólico más lírico más espiritual y más metalpoético está claro que en ese libro de Alberti también hay una conexión clara o sea hay un concepto de mediación clarísima que va a ser típico en Bonifaz entre los hombres y entre los hombres y y y la vida y las cosas es decir esos ángeles nos hacen ver las cosas como son lo que no sabemos lo que no sabemos incluso siendo muy negativo hablando mucho sobre la muerte sobre los problemas de los problemas que tiene que tiene el hombre para hacerse paso en la vida esos ángeles nos ponen en contacto con las realidades nos las explican y nos hacen entender bueno voy a un tercero y termino aquí con estos antecedentes y voy a a Rubén y este es el Vallejo son los heraldos negros que nos manda la muerte la relación del ángel con la muerte está también aquí está en Vallejo del año 18 esos heraldos negros que son los ángeles esos también que nos dan noticias de la muerte y y ahí yo creo que ahí en este en estos tres esto ya lo ha dicho Maribel Urbina yo no me lo he inventado incluso dice por ejemplo que el ofrecimiento dice ella de los poemas que no he estado publicados en en libro de esa época primera de esos primeros años de la muerte del ángel entre la muerte del ángel e imágenes de esos ocho años el ofrecimiento dice acaso un ángel pudiera tocarte muerte yo siento fracasar mi pensamiento sin alcanzar tu ribera relación del ángel con la muerte y también la relación del ángel con la voz poética para enseñarle las cosas que tiene que aprender bueno vamos entonces ahora con muy brevemente con los poemas con algunos porque son claro no voy a tratar de todos pero si voy a citar por lo menos dos o tres el poema cinco el solento cinco dice lo mejor de mí mismo lo construye mi deseo de ti ven poesía y déjame contigo la alegría y el color que tu mano distribuye breve mortal mi sangre disminuye bajo tu clara imagen desvaría mi mano sobre ti hay poesía que crece de mi boca y se destruye muere el ángel su cuerpo se hace oscuro y se vuelve de tierra florecida para nacer después sereno y duro la vida y la muerte el ave fénix algo que muere y que resucita el conjunto opositorum todo esto está aquí y la lección que nos da el ángel y también la relación del ángel con con la poesía o con la creación literaria y que además ese morir y ese nacer tiene que ver tiene relación directa con con la creación poética porque hay que morir para renacer el poeta tiene que morir para renacer esto lo dice Rubén en algunos de sus poemas el poema por ejemplo dice ángel esbelto y ágil resbalado desde la luz al sueño que lo espera tangible poesía verdadera de otro cielo en espigas nivelado dame el cristal desnudo iluminado para poder mirarte dentro y fuera déjame inagotable la primera hora de canto y vuelo ilimitado de quien está hablando del ángel o de la poesía ángel habla con él como un ser masculino después la poesía es verdadera es femenina pero es está ahí es una unión entre lo que significa simboliza el ángel y lo que él está tratando de hacer con la poesía hablar con ella precisamente porque porque necesita de ella para vivir pero necesita de ella también para crear bueno podríamos seguir hablando de de los sonetos no voy a bueno no voy a hablar de ninguno más pero sí me gustaría citar por encima antes de terminar los tres sonetos de de esta sección de poemas no coleccionados desde el año 45 al 52 que está justo entre la muerte del ángel e imágenes que están de otro modo lo mismo precisamente entre una cosa y otra entre un texto y otro esos tres poemas que me parecen magníficos y que uno de ellos se titulan el título general de los tres es el ángel entonces el primero está dedicado a Tobías el segundo a José y el tercero a Jacob entonces se describe estas tres estas tres historias de la Biblia se describen aquí pero qué es lo que hay en ellos que nos interesa para organizar esta simbología sobre el ángel y lo que hemos estado viendo de los antecedentes y también de lo que va a ser luego la poesía de Rubén en Tobías por ejemplo dice fueron en soledad y en compañía estos dos personajes ese ángel que se le puso a Tobías para que la acompañara del camino resulta que luego va a haber una relación entre ellos porque el ángel va a ser un mediador pero va a ser un mediador en todos los sentidos no solo el que le libra de los peligros físicos que la comete sino también algo emocional es decir va a haber algo alguna cosa emocional entre estos dos personajes Tobías y y y el ángel y después en José bueno José es distinto bueno pues simplemente José el ángel lo que hace es decirle a José que su mujer va a tener un hijo por el Espíritu Santo entonces dice José tendió las manos en lo oscuro y al anunciarse el tránsito futuro pensó la soledad en el camino mientras la voz ausente de María su canción entre sueños desleía en las furtivas márgenes del trino es decir hay hay un anuncio y José toma una decisión o digamos cambia su visión del mundo y de la historia por aquello que el ángel le dice porque el ángel es realmente un mensajero alguien que le da una noticia en el caso de Jacob el de Jacob tiene mucha más miga que los otros pero esa miga yo no la voy a profundizar porque quien quiere escucharla bien y entenderla bien tiene que leer el magnífico prólogo de Sandro Cohen a la edición a la antología de Vizor ella explica por entero este poema y me parece bueno aparte de decir una cosa muy novedosa y es que Sandro Cohen relaciona este poema no con el cantado de los cantares sino con el franciscano Juan de los ángeles y lo explica y lo defiende muy bien lo que más nos interesa es que es que cuando Jacob tiene que luchar contra alguien que desconoce que un hombre en la noche después de haber mandado a su familia lejos de Saúl porque peligraba la vida de la familia entonces se queda solo y lucha contra alguien en la noche y luego se da cuenta de que es un ángel y cuando el ángel le pregunta cómo se llama le dice Jacob dice no te vas a llamar Israel y por qué te vas a llamar Israel y vas a ser y vas a contribuir a esa generación tan importante del pueblo del pueblo de Dios el pueblo elegido ¿por qué? porque has luchado y has vencido has luchado con un desconocido y has vencido entonces y se establece entre los dos también una corriente de amor se puede decir y se establece una relación entre la herida porque este personaje es herido y el amor el ángel no solo es alguien que está ahí para decirle algo importante un mensaje sino para relacionar la herida con el amor algo que luego en los poemas de amor posteriores todos estos libros desde los demores y los días desde imágenes adelante van se va a repetir constantemente esta idea de la relación de la herida con el amor bueno yo lo voy a dejar aquí porque es que ya son a 8 menos 10 yo 20 minutos y podemos incluso pues hablar podemos comentar algunas cosas Carmen cuando quieras si quieres tú comentar alguna cosa muchas gracias muchas gracias por el problema de los apóstoles aquí es que claro cuando estamos en la pantalla no suenan y es simplemente es un gesto ahora sí lo tenía en silencio lo tenía en silencio pero ahora ya muchas gracias ya se escucha estupendo ángel pues si quieres como no sé te pregunto o no sé si con lo tuyo con lo tuyo con la algo que tiene que ver con tu con tu conferencia te puedo como como tú quieras ángel yo también he estado anotando ahí cosas muy interesantes ¿no? de tu exposición a mí me interesó mucho la muchísimo la la plática de de Carmen y también podría Lilian que estuvo en el seminario de descolonización con Bonifaz Nuño quizá preguntarle algo o precisar algo pero el fenómeno de Hernán Cortés si es digamos ella lo planteó muy bien es el silencio ¿no? digamos la única vez que se intentó poner una estatua al finalizar el gobierno de López Portillo en 1982 de Hernán Cortés y ni siquiera en un lugar muy visible sino en el sur de México en Miguel Ángel de Quevedo al otro día apareció tirado entonces no hay una calle Hernán Cortés en fin tampoco se trata de de abrir heridas ni mucho menos pero digamos me pareció muy equilibrada muy exacta muy bien leído el fuego de pobres las relaciones antiimperialistas siempre él él era excesivamente anti español en ese sentido ¿no? eso está clarísimo en sus en sus textos es más la figura histórica por excelencia era Simón Bolívar ¿no? ¿sí? que pero también en eso hay pequeñas contradicciones que que por ahí van digamos eh lo que quiero decirte pues es pues felicitarte mucho Carmen porque es muy difícil perdóname que que desde una perspectiva española ya haga un análisis tan equilibrado como lo hiciste ¿no? no sé qué opinas tú Lilian de tú que suiste tan fue un creo que la clave poética con lo que leyó Carmen con esta eh idea de que es una elipsis se nos lo dice eh todo porque sí es verdad está nos me estaba yo pensando todas las lecciones que nos han dado los distintos ponentes que nos han permitido acercarnos a este autor de muy distintas maneras eh ángel que se entusiasma desde el desde el misticismo desde la vez pasada y en esta también ¿no? hay esa lectura posible desde luego y si la y si la vemos a lo largo de su obra está en toda la obra y esta idea de la muerta como algo importante desde los primeros poemas hasta calacas como algo sin importancia está ahí la lectura que hizo Villoro eh de de las los contenidos las atmósferas los géneros y las métricas y el lenguaje prehispánico el que nos da Carmen de esta de esta vida colonial en su en sus primeros momentos álgidos y terribles ¿no? eh la lectura métrica la lectura virgiliana y de continuación de los clásicos que tuvimos la vez pasada eh son tantos tantos acercamientos y si se agradece que cada uno ha visto al poeta en sus propios términos en sus propios textos y ha buscado esa lectura equilibrada y de valoración nueva y me llamó mucho la atención y me gusta mucho que en la exposición de Carmen eh se haga esta lectura que ahora es necesaria anticolonial y descolonizadora que en su momento no fue apreciada cuando la hizo no fue apreciada lo que es más fue criticada y esta lectura mística a la vez que propone Ángel que también no no parecería ser eh coherente con una postura social como en fuego de pobres y su postura anticolonial si es coherente y es posible y coexiste y nos da esa riqueza eh en la en la poética y en la obra del autor entonces pues muchas gracias a los dos eh por sus lecturas tan diferentes y desde los intereses de ustedes y creo que cada lector nuevo encontraría nuevas perspectivas porque es una obra muy rica muy grande y basada en una experiencia de vida muy amplia y un estudio sin tregua estudio sin tregua entonces muchas gracias a los dos muchas gracias a los dos y hay una cosa también que me sorprendió también decía Eduardo Lizalde que por desgracia era para mí el último gran poeta vivo que hoy murió Eduardo ay lo cual ay entristeció mucho que todo gran poeta es varios grandes poetas si Lizalde mismo lo era y es el caso de Neruda muy claramente no es el de Vallejo que es un gran en toda esa variedad de planos que tienen para el creo que el caso extremo en la lengua española es Neruda pero lo que me ha enseñado la cátedra las cátedras y sobre todo la manera de asumirlas yo nunca se me hubiera ocurrido que se hiciera una lectura como la que hizo Carmen de la parte prehispánica y luego como Ángel toma también el ángel por ejemplo para todas sus relaciones que hace porque una vez yo le dije a Sandro Cohen que sin duda es el que más ha leído y el que más influyó Bonifaz sobre él en la poesía le dije oye ¿por qué hiciste esa antología de visor con poemas de amor que no tiene otros temas Bonifaz es que el 80% de la obra de Bonifaz es de amor pues aquí se demuestra que va mucho más allá de eso ¿no? y porque digamos la perspectiva del ángel tomada por Ángel Esteva y lo que hizo Carmen son lecturas que no se habían visto ¿sí? Podríamos estar hablando de dos poetas diferentes podríamos estar hablando como de dos poetas diferentes si no supiéramos que es el mismo podríamos estar hablando de dos poetas diferentes es decir si uno lee uno lee yo que sé Fuego de Pobres y lee Calacas uno puede pensar que estamos que estamos ante dos poetas diferentes absolutamente totalmente hay que a lo largo de la obra hay cinco o seis poetas digamos nadie tiene derecho a ser a escribir el primer verso como el último también claro ya hablaba precisamente de las primeras obras ¿no? que se nota que se nota también ese cambio esa evolución también ideológica del poeta que es bastante notable ¿no? y respecto a lo que decía Marco Antonio Campos de la presencia de Cortés en la en la poesía mexicana de las últimas décadas precisamente tú tienes un poema que publicaste en la jornada semanal ¿verdad? que se titula por aquí lo tengo anotado en alguna parte Moctezuma recibe a Cortés pero el nombre del conquistador solo aparece en el título lo que nos indica también esa elipsis permanente que hay en la poesía en la poesía mexicana ¿no? lo que quiero decir en el poema es que es el momento más significativo porque ahí se pierde del imperio al momento de recibir y entrar Cortés a poder a Cortés además como se hace la ironía en México la 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 conquista le hicieron los mexicanos y la independencia le hicieron los creyos o los españoles una gran ironía dentro de tantas ironías pero fíjate hablando de de ironías hay un hay un poema de de Hernán Bravo Valera que que se tituló de acuerdo con google google de acuerdo con google que lo publicó en un poemario en el año 2014 creo recordar más o menos que que es una es un poema bastante curioso en cuanto que que él pone él busca el nombre de Cortés en google ¿no? y entonces lo que le sale es el nombre de un huracán claro en esos momentos estaba el nombre del huracán entonces él hace todo ese juego porque él también se llama se llama Hernán ¿no? y entonces dice en internet tendría que aparecer en primer lugar Hernán Corpés pero no es así ¿no? lo cual significa también esa esa elipsis que yo creo que 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 Luño la hizo de manera extraordinaria ¿no? también no esos temas no se tocan aquí porque se incendian digamos entonces jamás digan porque la estatua de Pizarro estuvo en la en la plaza mayor de Lima no sé cuánto tiempo ¿no? pero aquí no verías nunca no verías jamás eso tuvieron incluso que Lucas Alamán en el siglo diecinueve que esconder los restos de Hernán Cortés ante el peligro de que pudiera pasar claro oye Carmen ¿tú has visto en la la poesía mexicana de los últimos años has visto también referencias a la figura o referencias sin nombrar a la figura o nombrando aparte de este que acabas de comentar ¿piensas que sigue vivo ese ese fíjate hay una a mí es que me interesa mucho ver esa la figura de Cortés ¿no? dentro de la de la poesía mexicana y y precisamente yo partí de Rubén Bonifaz Nuño ¿no? después hay dos poemas en en el que hay una referencia a Cortés pero él no es la figura principal dentro de la poesía de José Emilio Pacheco ¿no? si te vas a Homero Aritix él sí tiene varios poemas ¿no? varios poemas que hacen referencia a la figura de Cortés pero hay que esperar bastante tiempo hasta ya por los años noventa y tantos que una poeta y también narradora Kira Galván publica un libro de poemas de Chacoalt recorre las islas donde en un momento aparece la figura de Cortés y bueno no voy a explicar el contexto en el que aparece pero creo que significa un parteaguas ahí ¿no? y después algunas poetas que eso me ha interesado mucho porque hasta ahora creo que a lo largo del siglo XX habían sido hombres poetas los poetas los que habían digamos utilizado esa elipsis de Hernán Cortés pero no había nombres de escritoras de poetas y ahora sí hay un libro que a mí me ha interesado mucho que es de Marisela Guerrero una poeta nación setenta y tanto setenta y siete por ahí que se titula Fricciones el poemario a mí me parece muy interesante y ella va tomando de un de un libro de ingeniería de un tratado de ingeniería que se hizo durante la la conquista y ahí aparece el nombre de Cortés curiosamente ¿no? sin embargo cuando ella desarrolla el poema en ningún momento aparece el nombre de Cortés sin embargo constantemente tenemos esa esa referencia ¿no? y y también hay otros casos por ejemplo el de Mario Calderón ¿vale? el Mario Calderón que es pertenecería a una generación posterior a José Emilio Pacheco en el año 19 también tiene varios poemas pero aquí sí aparece el nombre de Cortés o sea es curioso ver esa evolución y cómo hay un tratamiento dependiendo un poco también digamos de la edad ¿no? o sea de la edad y de la manera de acercarse a la figura de Cortés hay otro hay una antología también muy interesante País de sombra y fuego que es del año que es del año 10 y ahí hay un un poema de María Rivera que se titula Desfile donde también aparece el nombre de de Cortés ¿no? pues Mario Pinto pero creo que en cualquier caso muy interesante porque estaba también comentando Marco Antonio ¿no? de que aquí no se toca nunca verás en el discurso de un político y si incluso si hace una una cosa ponderada ya sea de derecho o de izquierdo o de centro político mexicano que menciona Cortés digamos ¿qué te puedo decir digamos la la cuestión es que la también en una crítica hacia los mexicanos también es que los intelectuales sobre todo es que tendemos a ver mucho más la grandeza antigua que los indígenas de hoy incluso el mismo López Velarde tiene la suave patria que es la mejor síntesis en pocos versos de la conquista o de la caída de México Tenochtitla ¿no? ¿sí? Incluso él mismo lo dice joven abuelo permítemelo arte único héroe a la altura del arte es decir no hay no hay otro claro para para el siglo XX lo fue Benito Juárez pero me refiero a los indígenas porque él hablaba muy muy peyorativamente de los indígenas actuales y Bonifaz debo decirlo con toda sinceridad que lo que él yo lo que lo oí siempre fue el elogio de la grandeza antigua digamos es decir lo que lo que llevamos nosotros es la grandeza antigua y lo que decimos es que los españoles ahora no tienen nada que ver con los teantes también cuando alguien se pone así como muy antiespañol bueno es otra cosa hay malos españoles hay malos mexicanos hay malos hay bueno ahora también esas visiones en blanco y negro pues no de que nos trajeron la religión de que nos trajeron el solo la lengua entonces entonces si uno contesta claro porque después de tres años de tres siglos de colonización cualquier raza es degradada digamos así es podría formularle una preguntita a Ángel en lo que están dialogando ustedes yo te voy a decir ¿tenemos tiempo? sí claro todavía he notado aquí varias 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 cosillas una bueno una que tiene que ver con con la procedencia como nace ese discurso metapoético que en la primera obra de Rubén Boréjard Nuño está ligada tal como muy bien has dicho a la a la simbología de los ángeles o sea has abundado un poco en el tema pero posiblemente haya es un es un tema de largo aliento ¿no? podríamos decir de largo aliento podría abundar un poquillo en eso sí muchas gracias vamos a ver sí llama mucho la atención como en el primer libro que él publica la que es un libro bastante metapoético cuando quiere simbolizar o cuando va a simbolizar ese contacto de la voz poética con la poesía esa necesidad que tiene el poeta de establecer un contacto con la misma cosa que él está haciendo acude a los ángeles como hemos visto aquí en los sonetos claro esto viene si si le dieramos el libro de Luis García Montero todo que a mi lado gigante y extraño pues si ya o cualquier tratado que se ha hecho sobre la poesía de Becker vemos como la preocupación que tiene Becker por introducirse en el mundo de ese mundo que él está explorando y que quiere conocerlo y que quiere conocerlo de tal forma que le pregunta mediante su poesía le pregunta ese primer ese primer verso ese primer poema de las rimas ese himno gigante y extraño claro esto es una declaración en principio es decir bueno claro las rimas tal como las conocemos el mundo las ordenó evidentemente pero pero sí que se haya puesto ese primer texto ese primer texto poético de Becker como cabecera de lo que va a ser su obra completa poética me parece que es muy declarativo muy importante y a partir de ahí yo creo que Robert Mude Fanuño que continúa esta línea que podría seguir con José Martín y además hay unos versos hay unos versos de Robert Mude Fanuño en los que necesita que la poesía venga y quiere hablar con ella y de algún modo quiere que ella le consuele y esto es lo que Martín también decía cuando Martín siguiendo un poco esta preocupación beckeriana por conectar con el mundo de la poesía decía yo te quiero ver su amigo porque cuando siento el pecho ya muy cansado y deshecho parto la carga contigo es el verso sencillo que es un libro absolutamente metapoético aunque él está sacando ahí todo lo que tiene dentro pero lo que tiene dentro fundamentalmente también es la poesía y por eso dialogo con ella porque ahora no hay mucha gente más a la de contarle esto y luego Rubén Darío por supuesto también Rubén Darío también tiene esa preocupación clarísima por 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 preguntarle algo a la poesía hablar con ella e incluso reflexionar sobre lo difícil que es que con las palabras yo haga algo que sea como lo que quiero que sea tan perfecto es decir ese estilo que no ese idioma o ese lenguaje que no encuentra mi estilo yo busco yo persigo esa forma que no encuentro mi estilo todas estas reflexiones están ahí esta es una línea que llega por supuesto que llegan los vanguardistas de otra forma porque ya Huido lo dice que el poesía es un pequeño dios y bueno es otra manera de establecer esa relación con la poesía porque se sienten mucho más seguros los vanguardistas se sienten mucho más seguros porque ellos van a cambiarlo todo porque van a elegir lenguajes nuevos y mundos nuevos y cuidado de la palabra para que sea también una palabra nueva un lenguaje nuevo yo creo que está en esa línea pero claro en esa línea que después de la vanguardia vuelve yo creo que a un digamos que a un concepto mucho más como posromántico si se quiere más hacia lo de Becker hacia lo de Martín yo creo que ahí está ahí está ese joven ese muchacho que tiene 20 años y que está aprendiendo a escribir y que está leyendo y que está leyendo a los clásicos españoles está leyendo a los latinoamericanos anteriores a él y bueno a los europeos estadounidenses está leyendo toda esa tradición literaria y está sacando de ellos sus experiencias y por la razón que sea le interesa muchísimo esta experiencia de la conexión del poeta con la poesía preguntárselo es decir yo creo que no todos los poetas jóvenes lo hacen al principio eso quizás uno es más maduro o a lo mejor tampoco tampoco lo he estudiado esto pero es lo primero que hace lo primero que escribe esto me parece interesantísimo que sean estas inquisiciones y estas preocupaciones por la poesía magnífico y yo les quisiera preguntar a cada uno cuál es su libro favorito de poesía de Bonifaz así digamos Luis no va a coincidir con ustedes Luis coincide más conmigo ¿cuál es tu libro favorito Luis? tengo muchos libros favoritos de Bonifaz de Bonifaz pues no pero a mí Fuego de Pobre me gusta mucho y La Corona me gusta mucho en general me gusta mucho ¿el tuyo cuál es? yo los dos Los Demonios y los Días Los Demonios y los Días estaba esperando que tú lo dijeras sí porque tú me habías dicho cuando habías hecho el prólogo que tu libro favorito era Los Demonios y los Días y me dijiste que era el tuyo también que era el mío también y El Burro de Amor el otro es El Burro de Amor que es un prodigio de cómo juega con el lenguaje mexicano pero yo creo que El Manto y la Corona El Fuego de Pobre y Los Demonios y los Días son un espacio definitivo de lírica sí es tal vez la mejor época sí y la digamos además Ángel trabajó un poco nos ha trabajado sobre algo que ha sido poco estudiado en Bonifaz ¿no? pero digamos también El Fuego de Pobre es para ti el mejor libro para mí sí yo Me parece es que por un lado es que es el primer el primer libro en el que claramente hay una temática que no es la de los anteriores es decir bueno digamos que hay variedad en la temática pero son más fundamentalmente libros de amor y de pronto llega un libro que tiene que ver con otro aspecto pero por un lado el que sea tan distinto pero también es el lenguaje es que es el lenguaje a mí la emoción que se siente cuando se lee esos poemas que es que te llegan ¿no? llegan hasta adentro y te raja a mí ese libro cuando lo leí es verdad es verdad que los de los días bueno a mí también me pareció cuando lo leí pero este me impactó más porque el otro era un poco algo parecido a lo otro que yo bueno no es que sea parecido pero más en la línea de lo que yo ya había leído y de pronto este cambia el tema pero con el tema cambia el lenguaje me parece que una musicalidad una musicalidad tremenda eso él habla del canto como elemento fundacional claro el canto y para ti Carmen querida yo creo que lo tengo claro ¿no? el fuego de pobres pero unido también al canto ya no a Simón Bolívar de alguna manera forma una aunque prefiero fuego de pobres pero digamos que como apéndice ese también y albur de amor también me gusta mucho hay cosas así güey puercos años alguien me gusta a ti Lilian ¿cuál es el que más te gusta? el manto y la corona el manto y la corona y y me me gusta acercarme a los que no entiendo bien el ala del tigre porque me siento me siento que me asomo como a un abismo me un vértigo me gustan muchísimo y me gusta leer también lo que él explicaba como en la conferencia pasada se hablaba de que si se acercaba al ideal de belleza del estilo nuevo italiano y pues sí él él estudió mucho a Simonetta Vespucci para el manto y la corona por ejemplo pero en ese en el del templo de su cuerpo que quiso cantar a una mujer sin cabeza como decía él entonces me gusta ver sus juegos y tratar de meterme en ellos y y bueno yo me quedo con su pensamiento descolonizador que siento que es esencial y que no solamente era una actitud como dijo Carmen era una actitud y un método basado en el estudio de la imagen entonces este eso me me parece que también ahí hay mucho para nuestro tiempo te acuerdas eso que decía mucho a lo único que hay que creer es a las piedras porque todo lo demás está como que ha sido modificado con el tiempo fíjate Luis que que así como para mi generación fue la biografía amorosa los veinte poemas de amor de Neruda para la siguiente generación fue el manto y la corona así es es curioso quiere cerrar Luis bueno yo aparte de daros las gracias lo que sí quisiera aprovechar es para lamentar la pérdida de Lizalde de nuestro tigre la verdad es que cuando Pascual me puso un mensaje nuestro amigo Pascual diciendo que había muerto pues sentí una profunda tristeza y quería dejar constancia de la pérdida que tenemos una más que bueno es la razón de vida y por eso el canto y la poesía son tan importantes se podrán invertar muchas máquinas y las agradeceremos se podrán inventar muchas tecnologías desarrolladas y las celebraremos porque nos permiten estar viéndonos aquí comunicándonos aquí pero para las cosas fundamentales para el amor y la muerte mientras exista el ser humano solo habrá un medio posible de entendernos a nosotros mismos y ese medio es la la poesía y bueno la verdad es que quería decirlo porque me ha conmovido mucho la la pérdida de de vital a ti te te apreciaba muchísimo yo creo que era el mejor poeta hasta hoy vivo latinoamericano digamos fue ese desgraciadamente todo este decenio en México fue un fichero como caían como ficha los hermanos mayores los grandes poetas ha sido una cosa muy triste muchas muchas gracias ángel muchas gracias carmen en verdad han estado espléndidos no es no es un elogio gratuito no eh han ayudado a redondear y viéndolo desde una desde una perspectiva transcontinental digamos cosa que me parece que ese tipo de análisis no lo hubieran hecho los mexicanos se necesitaba gente de fuera muchas muchas un abrazo muy fuerte para todos gracias gracias Arturo Hernández por tu magnífica siempre un técnico impecable sí venga un abrazo muy fuerte Lidiana gracias un abrazo gracias gracias carmen carmen te quería dar una una pista fija en en sus memorias Jaime Torres Bodet cuenta cómo fue la relación de México con la con la con la independencia de Argelia y cuenta que Jacques Sustel se lo fue a visitar porque él era embajador de México ante Francia y y Sustel se iba a Argelia de gobernador a tratar de poner orden en eso en esa guerra que estaba suscitándose y que Sustel le dijo que Sustel le había estudiado a los aztecas y a otros pueblos maravillosos sí sin duda pero luego bueno antes de irme voy a leer las cartas de relación era un símbolo cortés de un agente del imperialismo para toda esa generación de la revolución no era no era el el héroe no era el el explorador el hombre arrojado sino era un agente del imperialismo como él mismo se presenta en esas cartas de relación donde le dice al rey pues yo lo que quiero es que su imperio crees que ya esto y lo otro entonces era era para esta generación no nada más la independencia de Cuba era la de pues la de Argelia y que empezaba la descolonización en otros lugares que todavía en esa época el gobierno de México se sentía heredero de la revolución mexicana y además tenía una cuando menos un discurso antiimperialista y de adhesión a esos países nuevos que iban surgiendo entonces era imposible mencionarlo me pareció muy interesante cómo lo cómo lo muestras tú y cómo lo entiendes y lo explicas nos das luz al respecto muchas gracias muchísimas gracias por la invitación ya cuando me lo dijo Luis que me llamó es que especialmente este libro me gusta mucho y hay cosas que desde aquí tenemos que entender y explicar sobre América Latina son fundamentales que se tiene una visión muy errónea entonces yo creo que hay que poner digamos las fichas en su lugar deberían estar las fichas en su lugar que interesante que bueno que así lo hagas dado que has formado a tantas generaciones de latinoamericanistas en España o de interesados de este de personas que difunden visiones y demás que bueno que que lo hagas de esa manera muchas gracias estupendo no no gracias bueno pues un abrazo mucho gusto hasta luego igualmente hasta luego muchas gracias a ti siempre adiós gracias 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 Gracias.